bienvenidos una vez más a su canal de cómo hacer pan miren lo que tenemos acá tenemos cacao aquí está Katy miren saludos Katy miren miren lo que está haciendo Katy que creen que vamos a hacer ahora miren ya se han de imaginar qué es lo que vamos a hacer miren miren arroz para la horchata hoy les vamos a hacer una receta de horchata 100% salvadoreña con ingredientes que pueden conseguir en la mayoría de países sólo que no sé si van a poder conseguir esto miren que se llama morro morro esto es la semilla del cutuco o cutuca ahí les voy a dejar una foto cuál es el palo de cutuca y cuál es la cutuca entonces de esto es el morro vamos a necesitar dos libras de morro vamos a necesitar una libra de maní vamos a necesitar una libra de cacao vamos a necesitar cuatro de arroz canela al gusto y libre y media día jonjolín así es que estén pendientes ya les vamos a decir nosotros lo echamos al horno pero ustedes lo pueden hacer tostadito en un sartén como este en una cacerolita tostadito o lo hacen en el horno y nosotros en el horno lo hicimos miren para que de un colorcito morenito así es que ahí está miren ya van a ver cómo se prepara como pudieron ver ahí en el en el videito anterior tenemos vení enfoca aquí Katy ya mi mamá se había adelantado yo estaba viendo el video y y no se acordaba miren aquí hay maní miren maní hay cacao hay arroz este lo he horneado pero ustedes lo pueden tostar como les dije yo en un comalito lo pueden tostar en en el horno y aquí tenemos este es el que no sé si van a encontrar miren ya le eché ahí el morro el 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 ajonjolín este es semilla de morro miren ya vieron ahí cuál es la semilla de morro aquí tenemos dos libras de semilla de morro aquí está un huesito de cutuco pues entonces este tenemos dos libras de semilla de morro tenemos libre y media de o dos libras de maní de ajonjolín una ah pues una libra de ajonjolín cuatro de arroz una de cacao una de cacao una de maní así que este es para hacer una buena perolada si ustedes quieren hacer menos ustedes lo que van a hacer es echarle menos pero si nosotros decimos que es cuatro de arroz ponle dos decimos que es dos de morro ponle una si quieren hacer la mitad de lo que nosotros vamos a hacer ya que hoy es el cumpleaños de axel vamos a regalar horchata y aprovechando después les quiero hacer el video miren venimos acá que bonito miren aquí solo me falta la canela y eso va para el molino eso va para el molino pero nos queda bien largo el molino se va a humedecer después de la echada ya voy y la canela que me dice aquí está aquí tengo el azúcar ya vamos a ver la azúcar la vamos a enduljar conforme lo que hagamos pero también va a llevar azúcar canela le vamos a poner un poquito más de canela que quede rico que chulada amarilla regresamos con los videos aunque hoy no vamos a hacer de pan pero vamos a hacerles una horchata así es que esto sería todo y lo vamos a humedecer y lo vamos a pasar por el molino vaya hoy lo vamos a humedecer miren con agua del manantial del desierto del Sahara miren vamos a humedecer un poquito ya después de tostadito miren que chulo que chulo que chulo miren que rico huele así es que ahorita le vamos a dar varias pasadas así es que vamos por el molino y ahí lo vamos a quebrar y después le vamos a dar otra pasada más huestecita si ustedes no tienen molino si ustedes no tienen molino si ustedes no tienen molino le pueden este hacer de la licuadora bien licuadito y es lo mismo así es que vámoslos por el molino vale, hoy ya que estamos en el molino vamos a echar esta boca se lo muestro vamos a molernos ahorita lo estamos quebrando si ustedes lo quieren reservar no le vayan a echar agua sino que solo los hacen el polvo o la harina nada más para que ustedes los puedan guardar así como después le vamos a dar la otra pasada a que quede más fino ya van a ver como queda aquí le vamos a dar la otra pasada le voy a apretar un poquito más porque cuando se ha rotido lo quiero más que esté listo miren así quedó bien huestecita miren bien finita que es lo que pasa entre más finitas la dejan queda más suelto los sabores y queda más bueno si lo dejan charoso no es problema pero lo único que no queda con el mismo sabor que bien molidito así es que ya está esto miren que fácil es hacer horchata salvadoreña una receta nunca antes revelada miren así es que si quieren probar horchata salvadoreña esta es miren aquí le vamos a echar leche en polvo y le vamos a poner hielo y el azúcar así es que ya está aquí vámonos para el perol miren aquí tenemos una guacalada de agua lo que vamos a hacer es agregársela aquí miren porque vamos a pasar a colarla y con nuestras manos miren vamos a hacer así la vainilla más ya voy ya voy ya se ríe pero después cuando ya está se ríe si por eso vamos a ocupar de esta vainilla mira esta vainilla no es para pan aunque dice que ah no no lo dice sorbete es el que trae es para fresco este es bien diferente a la de a la de pan huele bueno horchata si chocolate a cacao miren y en una manta para colar la vamos a colar si no la agarraje me cae miren si no le dices tiempo o vení yo andy vení tenerme aquí agarraje esta va école aquí ve esta esquina jala un poquito más arriba va aquí si quieres va miren a estos si necesitan tres personas miren bueno porque la manta es pequeña va y yo que la estoy echando y aquí así miren lo que van a hacer es esta mantita le va a quitar el excedente de migajitas estas pasas voladoras en vez miren como cae abajo así que este es todo el procedimiento para que horchata le quede bien coladita le va a que levanten para que llegue al suero ajá pues levanten a la izquierda agarralo bien vamos a poner otro poquito más para que ustedes vean y con la mano así así es que este es el proceso en toda la horchata vamos a colar todo esto para que vea aquí Katy para que esto no se nos vaya a para adentro porque esto es lo que da como la rasposidad en la garganta así es que así es vamos a dejar así para que no se lo haga muy largo el video terminando de colar le vamos a decir nada más después que le vamos a agregar más a esta horchata salvadoreña miren aquí ya le estamos agregando la azúcar cuánto le agregó 3 libras 3 libras ajá si le gusta dulzudo dependiendo la cantidad de hielo que le van a echar así es que aquí vamos a esperar a que Chelyo traiga el hielo se fue a traer el hielo entonces vamos a esperar a que él traiga el hielo para luego mostrarle la parte final y aprobándolo aquí va la vainilla este es el toque final y después el toque final vaya ahí solo le falta ya el hielo si si un libro más bonito el chávez si 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 Ya va, voy a hacer el palo aquí, para que se vea bien el cebo. ¿Qué quieres ya?